Hola, ¿cómo están niños y niñas de primer grado de primaria? Les saluda el profesor Luis Rivera. Nuevamente nuestras clases de música. Hoy vamos a empezar un proyecto musical de dos semanitas. Pero siempre al comenzar nuestras clases nos ponemos en presencia de Dios diciendo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, como les decía, vamos a iniciar este proyecto musical de dos semanitas con motivo de una celebración muy peruana y muy bonita que tiene lugar en el mes de octubre, que es el Día de la Canción Criolla. Una fiesta con mucha riqueza cultural y mucha peruanidad, que deberíamos celebrar siempre. Pero vamos a ir rescatando este amor por lo nuestro a través de una canción muy bonita que se llama Peruanita Bonita, que hoy, como les decía, vamos a trabajar en dos partes, un proyecto de dos partes, de dos semanas. Hoy solamente vamos a trabajar el canto, ¿sí? Hoy día vamos a aprender la canción, la parte cantada, así que todos me van a cantar hoy día. La otra semana va a ser ya la parte instrumental usando el xilófono, ¿ya? Entonces, hoy vamos a aprendernos la letra, ¿ya? Les voy a enviar la letra a la plataforma para que ustedes puedan aprenderse la canción, ¿sí? Para eso van a tener que repetir varias veces, ¿sí? La canción, ¿sí? Para que la podamos ir aprendiendo. A ver, voy a ir cantando así la melodía, sin pista todavía, ¿ya? Y luego les voy a ir indicando con la pista cómo tienen que cantar, ¿ya? A ver, la canción Peruanita Bonita empieza así. Peruanita Bonita, terroncito de azúcar, pero hay que cantarlo, dice. Peruanita Bonita, terroncito de azúcar. Siguiente estrofa. Peruanita Bonita, grano fino de sal. Peruanita Bonita, grano fino de sal. Tercera línea. Dame un beso, Cholita, con azúcar y sal. Cuarta línea. Peruanita Bonita, morenita sin par. Y vuelve a repetir todo. Peruanita Bonita, terroncito de azúcar. Peruanita Bonita, grano fino de sal. Dame un beso, Cholita, con azúcar y sal. Peruanita Bonita, morenita sin par. Bien, esta parte que he repetido, que he hecho un bis, esa es la estrofa. Ahora vamos al corito. El corito dice. Dame de tu azúcar, dame de tu sal. Negra, negrita linda, yo te quiero amar, amar. Negra, negrita linda, ay si tú me das. Muere contigo, Cholita, mi soledad. ¿Ah? Y vuelve, volvemos a repetir. Dame de tu azúcar, dame de tu sal. Negra, negrita linda, yo te quiero amar, amar. Negra, negrita linda, ay si tú me das. Muere contigo, Cholita, mi soledad. ¿Ya? Entonces ahora vamos a practicarlo con la pista. Ya más o menos tiene la melodía con la letra. Ahí las hojas se las voy a enviar para que no se preocupen por estar aprendiéndose la letra, ¿ya? Copiándola. Ahí se las voy a enviar escrita. Ahorita vamos a ver la pista, ¿ya? De esta canción. Y vamos a ir indicándoles en qué momento tenemos que cantar y en qué momento no. Porque eso es en lo que generalmente paramos fallando cuando les mando una canción, ¿sí? A veces cantan ustedes cuando es la introducción y eso ahí no se debe cantar. A ver, vamos a poner la pista. Cuando empieza la guitarra, eso es instrumental. Ahí no cantamos nada. Ahí vamos a tocar silófono, pero la otra semana, ¿sí? Ahorita no hacemos nada en esa parte, ¿sí? Si quieren podemos aplaudir. Pero básicamente vamos a cantar. Ahí. Ahí. Peruanita bonita, terroncito de azúcar. Peruanita bonita, grano fino de sal. Dame un beso, cholita, con azúcar y sal. Peruanita bonita, morenita, sin par. En ese sonido cantamos. Peruanita bonita, repite. Terroncito de azúcar. Peruanita bonita, grano fino de sal. Dame un beso, cholita, con azúcar y sal. Peruanita bonita, morenita, sin par. Oro. Dame de tu azúcar, dame de tu sal. Negra negrita linda, yo te quiero amar, amar. Negra negrita linda, ay, si tú me das. Muere contigo, cholita, mi soledad. Vuelve el instrumental. Guitarra, no tocamos nada. Ahí vamos, la otra semana vamos a tocar el xilófono, ¿ya? Hoy día no. Pero para que lo vayan platicando. Solamente tiene sol, do y fa. Sol, fa. Do, sol, sol, y canto. Peruanita bonita, terroncito de azúcar. Peruanita bonita, grano fino de sal. Dame un beso, cholita, con azúcar y sal. Peruanita bonita, morenita, sin par. Peruanita bonita, perroncito de azúcar. Peruanita bonita, grano fino de sal. Dame un beso, cholita, con azúcar y sal. Peruanita bonita, morenita, sin par. El coro. Dame de tu azúcar. Dame de tu sal. Negra negrita linda, yo te quiero amar, amar. Negra negrita linda, ay si tú me das. Muere contigo cholita, mi soledad. Muere contigo cholita, mi soledad. Muy bien, y ahí acabaría nuestra canción. Hasta ahí sería nuestra práctica. Recuerde, esta semana solamente nos dedicamos a cantar, ¿ya? Así que su práctica tiene que ser poner la pista y cantar encima en la parte que corresponde, ¿ya? Que es donde suena el sonido como de violines. Cuando suena la guitarra, ahí no cantamos, no hacemos nada, ¿ya? En esa parte vamos a tocar, pero la otra semana con las notas y el orden que yo les dé. ¿Listo? Entonces, esto sería todo por hoy. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente clase. Chao.